Música Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mi Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Música Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mi Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Y tu corazón ya tiene dueño Y yo me quedo muy solito aquí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solito aquí Y tu corazón ya tiene dueño y solo me quedo mirarte feliz Que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, ay yo no puedo acercarme a ti Música Cuanto se sufre cuando se ama Música